de vacunación en nuestro país y cómo la llegada de más vacunas han ayudado a cada uno de estos procedimientos. Ayer martes arribaron 150 mil dosis de vacuna contra el COVID-19 AstraZeneca enviadas por el gobierno mexicano. El pasado 24 de junio, autoridades de México hicieron entrega a Guatemala 150 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 AstraZeneca. En esa ocasión, el canciller mexicano Mauricio Ebrard afirmó que haría un segundo envío que se materializó este martes. Guatemala es un país hermano, vecino de nosotros, muy querido, y por eso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el canciller Marcelo Ebrard han tenido la preocupación y ocupándose de la relación bilateral y de la salud que para nosotros es como la nuestra propia, tener esta segunda donación de dosis de la vacuna de AstraZeneca que hoy está siendo envasada en nuestro país. Tenemos esta posibilidad porque esta vacuna está siendo envasada en México en una colaboración bilateral que también tenemos con Argentina, en donde ellos producen el antígeno y en México se envasa. Y en los foros internacionales México ha pugnado porque el acceso a las vacunas sea justo y sea equitativo y también ha pugnado porque exista una solidaridad internacional en la distribución de este recurso vital. Para México no habrá alivio hasta que toda la región de América Latina y el vive podamos tener controlada la pandemia. Nos hemos dado cita para presenciar una vez más las muestras de solidaridad, solidaridad de esta mano amiga que el hermano país México no ha dudado en darnos a nosotros para afrontar la pandemia de este COVID-19. Hoy arriba una vez más 150 mil vacunas estamos completando un donativo de 300 mil vacunas que México está dando a Guatemala, lo cual agradecemos de todo corazón. Esta donación como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores es una valiosa contribución que valoramos y que va a venir a continuar reforzando este plan nacional de vacunación. Autoridades de salud confirmaron que más de 2 millones 200 mil dosis contra el COVID-19 han sido administradas a guatemaltecos. De momento se está avanzando en la cuarta fase del plan nacional de vacunación que incluye a personas mayores de 35 años y estudiantes. En nombre del señor presidente Alejandro Yamatey, la señora ministra Amelia Flores, en el mío propio, pero sobre todo Guatemala, agradecemos al pueblo de México la donación de estas 150 mil dosis de vacuna AstraZeneca, que con esta donación completamos un millón 224 mil 800 dosis de AstraZeneca que van a servir para completar los esquemas de vacunación del país. Esta donación representa el 24 por ciento de las dosis de AstraZeneca que tenemos disponible. Representantes de México y Guatemala confirman que la solidaridad y cooperación para evitar más contagios del COVID-19 están presentes en la región. informaremos más detalles al respecto porque el país ha recibido también vacunas AstraZeneca o CODISIL para el combate de la pandemia. Al momento se ha recibido un lote con 200 mil dosis de AstraZeneca. Con el mecanismo COVAX se recibieron tres cargamentos, uno con 80 mil 600 y también dos cargamentos con 321 mil 600 dosis. Un cargamento más de AstraZeneca con 150 mil dosis y por último 150 mil dosis más del mismo fármaco provenientes de México. Y se espera que España envía otro cargamento de AstraZeneca con 201 mil dosis, aunque aún no se conoce cuál sería entonces la fecha de ingreso. La fecha de ingresos